¡Qué chico tan fastidioso! ¡Qué chico tan fastidioso! Me veía cada minuto, pero me torcía los ojos Y yo no sabía por qué la causa de tanto enojo Una noche en una fiesta, me respondió de mal modo Chico tú no te das cuenta, que te desprecio y te odio Porque andas con tantas chicas y yo todo el tiempo solo Yo dije que buena broma, le cayó mosca al pandiorno Porque el maldito negrito cuando se acostaron todos Se metió a mi habitación y hablando más que un cotorro Me dijo quiero acostarme contigo en ese chinchorro Le dije mire negrito, no le busques pleito al lobo Y mañana tempranito vaya donde el traumatólogo Que el empate, el espinazo, las rodillas y los codos Porque si te acuerdas aquí segurito que lo mojo ¡Qué chico tan fastidioso! ¡Qué chico tan fastidioso! ¡Qué chico tan fastidioso! Y ese día no pasó nada, yo me fui y lo dejé solo Preferí que se acostara con mi hermanito Bartolo Y escuché cuando le dijo, negrito yo si te cobro Mi hermano Francisco Emilio, se lo llevó pa' un rastrojo Y le dijo, mira negro, ya yo sé cuál es tu antojo Pero aflójame billete, porque yo limpio no como Como yo tengo otro hermano, llamado Lorenzo Eulogio Hasta allá se lo mandé, pa' que le brindara el ojo Pero como tiene esposa, lo miro como un estorbo Y sin embargo le dijo, soy capaz de echarte un pollo Es un negrito bien feo, con la cara como un mono Un día se me metió al baño, y yo dije, eso es el colmo Salga antes de que lo corte, negro, feo, marino y rojo Porque va a pensar la gente que yo a ti también le corro ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.